pero venía cayendo seguimos las misiones estamos en la número 46 aquí en el centro de áfrica en realidad sudáfrica le pusieron ustedes entenderán la 46 se llama hay pistas y se trata de dice el resumen descubra que hay almacenado en los almacenes de la resistencia mantener a salvo todos los edificios y evitar la captura de banderas serían las dos sub misiones para conseguir el global de tres estrellas vamos a eso vamos a eso muy bien está cargando hay pistas muy bien un abrazo enorme al señor morty que va a ver el videíto y a todos los que quieran verlo bienvenido sea recuerden que esto es un simple no hay que seguirlo al pie de la letra simplemente una guía para que más o menos tenga una idea por si bueno se estancaron con esta misión con alguna de las misiones de esta parte de áfrica le van a ir bien dice el coronel michael rice un montón de cosas que nosotros no vamos a leer porque ya la hemos leído un millón y medio de veces michael y allá vamos vamos a elevar esto vamos a hacer otra más de aviones voy a colocar dos suministros uno aquí y uno aquí así no estorba y a mí me gusta mucho poner un antiaéreo en el justo ahí a la borbo muy bien tenemos 14 unidades que ya la vamos a mandar a a ir atrás a ir trabajando para nosotros cosa que no hace el coronel michael rice solamente da órdenes y vamos a empezar a sacar algún helicóptero sí señor linda linda misión sobre todo el modo difícil mientras que las unidades terrestres van avanzando lentamente los helicópteros ser más rápido lo vamos a usar para esto ahí hay un cubo hay otro por acá también pero ese no voy a ir a buscarlo porque ya sé lo que va a pasar venga por aquí venga por aquí 14 unidades que ya van a ir atacando ya van a ir atacando a estos muchachitos que están acá muy bien seguimos por acá están todas bien vamos a hacer helicópteros vamos a elevar acá y acá la cagué porque me quedé sin sin presupuesto no es nada no es nada no se preocupe lo ideal es capturar esa bandera antes de que la barra llegue a la cuarta barra o media barra en rojo con este vamos a capturar ese cubito y con este que viene acá vamos a eliminar así a ese desgraciado que no está se está abusando porque el zeus en movimiento no dispara su cañón principal pero ahora que si lo dispara tus tours dougs 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 ee ee Foster y dochs mandar un hammer que es más rapidito y si lo perdemos no pasan alanamiento Mientras tanto, de este lado Seguimos con los Helicópteros Que al igual que la misión anterior Van a ser las estrellas de este espectáculo Si señor Vamos a buscar No sé por qué no Pensé que estaba haciendo, verdad A mí me gusta mucho hacer esto Sobre todo en nivel difícil En dificultad difícil ¿Por qué le das tanta vuelta? Que ya van a ver para qué Si querés agarrar el cubo Te lo agradezco Muy bien Vamos a buscar el que está por acá Sí señor Aquí le están Una cálida bienvenida A los muchachitos De la otra facción Ya tenemos 7 helicópteros Vamos a matar este seu para acá arriba Total Tux La ventaja del Hammer Es que dispara Sí dispara en movimiento Tiene que haber un cubo por acá No es necesario que lo vayan a buscar Porque normal Tiene bastante recursos ¿Verdad? Pero igual No cuesta nada Muy bien Vamos a devolverlo A ver si llega Mientras tanto Este también Muy bien Vamos a juntar unos Zeus Lo que vamos a hacer es Algunos asaltitos de fuego Para este lado Aunque este Ya con esto da Pero igual Por las dudas Ya tenemos 9 helicópteros Miren esto ¿Ven? Le está disparando los muros Por eso me gusta ponerlos Sobre todo en difícil Los retrasa bastante El tema del helicóptero Es muy simple Acá está el queso Señores Señoras Animalas y animalos Este es el problema Los mamuts Hay que darle duro Con los helicópteros A los mamuts Cada mamut que venga Hay que destruirlo Lo antes posible De este lado no hay más De todo lo demás Se va a encargar la defensa Por lo menos En difícil En normal En difícil Ya va a haber otra Es otra historia La que hay 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 Cuiden que los amigos No se le vayan adelante Porque es un desperdicio Ya tenemos Tres Zeus Cuatro Zeus Muy bien Vamos a seguir sacando Algún helicóptero Y vamos a elevar acá Elivaremos ahí Para que se vayan Para que tengamos Más puntos de mando Listo Que pase el que sigue Tenemos cuatro Zeus Que vamos a mandarlos Hacia aquí Que hay otro cubo Por ahí Y ese va a ser Nuestro punto de encuentro E9 Ahí va Listo, listo Un antiaéreo Vamos por el antiaéreo Y nos vamos Y nos vamos Para atrás nuevamente Siempre controlen eso Los mamús Todos los demás Que venga tranquilo Ahí vienen los coyotes Muy bien Vamos a ver Antes de irnos para allá Aquí viene Seguimos con coyotes Seguimos con coyotes Seguimos con coyotes Sí, cuatro coyotes Y vamos a darle El comité de bienvenida Se va a encargar de ello A ver acá Nada, no Vamos para acá Mejor Los helicópteros Barrearon todo Están apurados Están apurados Los helicópteros Ahí está Creo que nos Memoramos bastante En agarrar La otra bandera Muy bien Vamos a tomar esta Vamos a encargar Estos nueve helicópteros Para acá Mientras que siguen Bombardeándole la cabeza A todo lo que se mueve Vamos a ir creando Algunas unidades más Tenemos mil setecientos y pico Así que lo que vamos a hacer Nada Porque ya le llevamos Todo lo que teníamos que elevar A ver aquí Que hay Estamos muy bien Por aquí Por acá Estamos bien también El tema aquí es Los coyotes ¿Ven cómo se regrupen Frente a los muros? También los muros Sirven como visión ¿Verdad? Para tener más visión Le ponemos por acá Dos niños chicos De estos Vamos a dejarlo por ahí Mejor Porque hay un antihelio Menos mal Lo iba a dejar ahí Listo Le llueve arriba La cabeza No sé si le mandé un saludito Al amigo Morty Al gran y queridísimo Morty Le quiero mandar Un abrazo enorme Y hay un ¿Cómo ves? Hay un engendro mutante Que empieza con K Y termina con D Que bueno Ni siquiera se dio idea Para ponerse un nombre propio ¿Verdad? Este Que parece que le gusta Pasearse por todos los clanes Está perfecto Si le gusta eso Le mando una buena patada En la zona Trasera de su cuerpo Con mucho cariño Y de amor Cuatro por acá No lo nombro Porque no le vamos a andar Dando tampoco Mucha importancia Diez helicópteros No hay nada ahí Vamos a regresarlo Y vamos a apoyar Aquí a la defensa Y vamos a intentar Descubrir A ver si hay alguno Algún mamucho Por ahí Tirado en el piso Tirado en el piso ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo Siguen llegando Cachilas asesinas ¿Qué cosa? ¿Y aquí qué hay? Antiaéreos Tenemos 10 helicópteros Así que Vamos a ver cuántos sobrevive Uno creo que se va Se fue uno Perdí uno Por chistoso Vamos por el segundo Listo Listo Vámonos Vamos a arrimarlo Hacia las torres Sandiaéreas Y los asaltos pesados Muy bien Y así estamos Vamos a seguir sacando algo Para defender Mientras que Las defensas Se encargan De todo lo que viene acá A molestar Tengo que usar Tengo que usar El soldadito Para ir a buscar Los cubos Ya estamos Esta bandera No la quitan con nada El problema es esta Que tiene un poco Menos de defensa No hay mamut Y ya estamos a poco Segundo de ganar De ganar esta misión Aquí Miren Siempre hay que estar Ah estamos bien Siempre hay que estar atento A las banderas A que no haya mamut Sobre todo en esta parte Del mapa Y el señor Doctor Camilius Mirá Yo pensé que se llamaba Cornelius No sé por qué Nunca pensé que vería Algo así Pero mi estimado Doctor Camilius Por favor Somos los mejores Guerreros del mundo Esto es similar A los componentes Ah Pensé que estaba hablando Nosotros Hijo de puta Uy perdón Eh Similar a los componentes De los motores De cohetes Mirá Es aparente Que son caseros Pero probable Sí sí Obvio También más Un componente Para motor de cohetes En la casa Y cuando vamos a hacer Eh Pastel de carne Pero probablemente Es posible Obtener de él Un modelo Que funcione Sí Camilius Y este que dice General Wilson Nadie te quiere escuchar Así que Misión completada Capturar y mantener Las banderas La misión 46 Se fue Con saludito Para el señor Mortis Y una patada En la cola Para el Animalejo Que empieza con K Y termina con Dei Que se pasea Por todos los clanes Y que le gusta Escribir Estupideces Aquí viene Mantener a salvo Todo el ejercicio Evitar la captura De la bandera Uno Dos Tres Estrellas Normales Y anormales También Continuar Sí señor Muy bien Abrazo Espero que le guste Que le sirva Que se pasea Un salvo Un salvo Un salvo Un salvo